Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer a aquellos que han introducido esta iniciativa, porque me parece de justicia, me parece de justicia que es más que resocialización, es castigo, es mandar una señal a la sociedad de que nosotros, que somos aquellos que estamos destinados, que estamos llamados a protegerla, vamos a protegerla de aquellos que son los más grandes enemigos de la misma, aquellos que se acriminan contra menores de edad. Nosotros hemos presentado una indicación, porque queremos que esta norma se aplique no solamente a aquellos que violenten a menores de 7 años, sino que queremos extenderla a aquellos que violenten a menores de 14 años, porque niños son hasta los 14 años. Queremos con esto empezar, empezar a recuperar el concepto de castigo, de castigo al criminal, no solamente de resocialización, de castigo, para que aquel que comete un delito sepa que efectivamente va a tener que pagar el precio por el mismo. Nosotros creemos en la resocialización, sí, pero también creemos que hay que restablecer el orden cósmico, si así lo quieren decir, entre la víctima y el victimario. El victimario debe pagar el precio, damas y caballeros, por sus actos. Este sistema judicial que nosotros hemos establecido tan garantista y que entrega a los criminales tantos derechos mientras olvida a aquellos que son sus víctimas. Es un sistema que vamos a tener que seguir reformando en el tiempo. Es un sistema donde nosotros, de la mano de la reforma del Código Penal, vamos a tener que seguir corrigiendo, corrigiendo en dirección a un sistema que efectivamente proteja a los ciudadanos honestos de nuestro país. Menores de edad son aquellos a los cuales tenemos que proteger más, y es por eso que yo saludo la presentación de esta iniciativa, porque son los primeros que tenemos que empezar a proteger. Pero no van a ser los últimos, no deben ser los últimos. Castigo, damas y caballeros, va a ser lo que nos va a hacer recuperar el control sobre nuestras calles. Castigo va a ser aquello que nos va a permitir mandar a los narcotraficantes o retirarlos de las calles. Castigo es aquello que permite, damas y caballeros, restablecer el imperio de la ley. Y no hay nada que requiera más nuestro país que la restitución y el restablecimiento del imperio de la ley. He dicho, señora Presidente, muchas gracias.